595 atenciones ha realizado Cruz Roja Nicaragüense a personas sospechosas de COVID-19, el cual han trasladado a diferentes centros hospitalarios y clínicas, dijo Auner García, director de Cruz Roja. Actualmente, prácticamente en toda la red de nuestras filiales se está brindando el servicio de atención a estos pacientes. Hasta el día de hoy, nosotros llevamos 595 atenciones de pacientes de casos sospechosos de traslado COVID-19, entre traslados que hemos hecho a los diferentes centros asistenciales, a los diferentes hospitales. Efectivamente, hasta el día de hoy, podemos nosotros valorar que ha bajado el nivel de atención que hemos hecho, comparado a cómo empezó la Cruz Roja Nicaragüense atendiendo las llamadas de emergencia, atendiendo la demanda de este tipo de servicios. Puedo decirte que en abril, que nosotros iniciamos cerca de 7 filiales prestando el servicio, logramos nosotros hacer cerca de 320 traslados. Y, por ejemplo, ahorita, si hago esa comparación con el mes actual, que aún no termina el mes de septiembre, llevamos 47 atenciones. Entonces, vemos que es bastante significativo la baja que hemos tenido y el comportamiento que va también hacia abajo, no en declive, en función del servicio demandado. Bueno, nosotros seguimos siempre promoviendo el lavado frecuente de manos, ¿verdad?, como una de las recomendaciones que la Organización Panamericana de la Salud ha estado inculcando a nivel mundial. También, y lógicamente el Ministerio de Salud, es importante también el aislamiento físico, es decir, el distanciamiento, perdón, físico, que podamos seguir promoviendo. Y, sobre todo, también el uso de la mascarilla. Es muy importante continuar usando las mascarillas. AUNER mencionó otros tipos de atenciones, como las emergencias prehospitalarias y de accidentes de tránsito. Yo quiero resaltar que la Cruz Roja Nicaragüense sigue prestando este tipo de servicio y también los servicios tradicionales de atención prehospitalaria, los servicios de urgencia. Recordarle que nosotros estamos con nuestra línea directa de emergencia, siempre el 128. Hasta el día de hoy, nosotros llevamos 16.700 servicios en atención prehospitalaria, en lo que va de este año, 2020. Es importante resaltar que estos servicios siguen siendo demandados por la población en general. Pero si hablo de los servicios en términos generales, comparado, digamos, al año 2019, tenemos menos 3.549 servicios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.